La vicepresidenta de la República señaló que la moción de censura contra Iber Maraví debe resolverse respetando la autonomía de poderes. Desde Arequipa, Dina Boluarte descartó que exista algún fraccionamiento dentro del gabinete. Afirma que la eventual censura al ministro Maraví deberá ser resuelta con objetividad por el Congreso. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, llegó a Arequipa donde detalló que en el gobierno aún no se ha acordado qué paso seguir luego de la interpelación a Maraví o Larte. Está ahorita en manos del Congreso que el Congreso en la objetividad que corresponda deban de resolver este tema. Reiteró que plantear una cuestión de confianza no fue debatida dentro del gabinete. El día miércoles que hemos tenido la reunión del Consejo de Ministros, no se ha tocado el tema de la cuestión de confianza, no está en agenda. La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social descartó que exista algún fraccionamiento dentro del gabinete por las opiniones de Guido Bellido. No, nosotros trabajamos de manera orgánica, todos los ministros, reitero, bajo los alineamientos del presidente Pedro Casillo, no hay ningún desplazamiento dentro del gabinete. Boloarte Segarra dio estas declaraciones desde Arequipa. En esta región participó en la entrega de 57 toneladas de alimentos de Cali Warma que serán distribuidas a más de 6 mil pobladores en situación vulnerable. En su cuenta de Twitter, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, destacó la importancia de que este programa social del MIDIS compre conservas nacionales. A través de la misma red social, Cali Warma respondió y explicó que el 96.8% de este producto a base de pescado son de origen nacional y entregadas para el consumo de escolares. ¡Gracias! ¡Gracias!